Chacarera, San Pedro de Coralau, Chuyita, Piquín, Ovejita Venimos para el verano, la vida todo se alegra, con el canto del zarzal y el puente de su sierra Los tangos bajan del cerro, con sus cajitas extranjeras, a la caja lepida de la linda San Pedro de Coralau, pedazos de cucumán, que cantas de pecarera, nunca te voy a olvidar A ver, a ver, ¿qué dice Goucho? Ayer me he puesto un sombrero negro, hoy me he puesto un sombrero blanco, si no me quieren las chicas, las viejas me las quieren Claro, en mi casa soy extraña, en mi pago forastero, ando por tantas partes que ya no tengo paradero ¡Eso!